El ministro de Producción y Trabajo argentino, Dante Sica, ha defendido en el Foro América de Europa Press que la voluntad de su gobierno sigue siendo la de cerrar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur lo antes posible. Pedimos también a la Unión Europea, estamos haciendo comunicaciones tratando de que podamos alcanzar ese acuerdo. Nosotros pensamos que hay una ventana de oportunidad importante para la reunión del G20 donde van a participar los principales líderes de la Unión Europea como para poder alcanzar ese acuerdo. Además, Sica ha manifestado que las políticas adoptadas por los últimos gobiernos kirchneristas han generado crisis cíclicas, llevándoles a recurrir a ayuda económica al Fondo Monetario Internacional. Creo que la sociedad argentina busca un cambio, nosotros representamos el cambio y lo que se va a votar no va a ser la economía, la economía va a favorecer, pero lo que va a seguir votando la gente es que quiere un cambio institucional, quiere olvidarse de ese pasado de corrupción, quiere olvidarse de ese pasado de una economía restrictiva, discrecional y quiere seguir apostando un cambio. En cuanto a Brasil, Sica ha considerado que el último proceso electoral ha sido transparente y que ha supuesto una derrota importante de formaciones tradicionales como el Partido de los Trabajadores. Si el resultado electoral se confirma, las políticas que viene anunciando Bolsonaro se confirma, habrá que esperar la semana que viene o la otra ya la definición del gabinete. Nosotros pensamos que eso va a dar la estabilidad que Brasil estaba necesitando y va a hacer que la economía empiece a tomar esa velocidad. Por su parte, Argentina encara ya el último año antes de las próximas elecciones legislativas y presidenciales, en las cuales el actual mandatario Mauricio Macri figurará previsiblemente de nuevo como candidato. ¡Gracias! ¡Gracias!